Humanidad, llamado Callao, los carnavales de esa región. Bueno, pero también los cultores bolivarenses están hoy convencidos de que a través del registro se van a ver beneficiados. Nos unimos. Muchas gracias por el contacto, Barry. Lo establecemos desde el municipio Caroní, específicamente desde la Plaza Bolívar de San Félix, donde se lleva a cabo el registro nacional de cultores y cultoras de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Desde muy temprano, hacedores de cultura se han acercado a este lugar para participar en este registro nacional convocado por el mandatario nacional. Pero vamos a conversar con los protagonistas de este programa de sistematización. Muy buenos días, me indica su nombre y su apellido. También ha venido a sumarse en esta convocatoria para, como ya anunciaba, el mandatario nacional para el realce de la identidad cultural. Bueno, mi nombre es José Manuel Arias. Estamos aquí atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro y, bueno, apoyando a toda esa visibilización del cultor popular y del artista. Y, bueno, aquí nos sumamos más a ese estudio de las siete líneas y apoyar esta gran misión. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando también con hacedores de cultura que se han sumado acá a la Plaza Bolívar de San Félix. La vemos con su atuendo de madama, muy representativo, además del Estado Bolívar. Me indica su nombre y su apellido. Yoglín Lira, maestra del folclor del municipio Caroni, Estado Bolívar. Hoy Ciudad Guayana se vistió de fiesta desde las seis de la mañana todos nuestros cultores y artistas aquí en la Plaza Bolívar de San Félix, sentado con toda la paciencia del mundo y la alegría, celebrando esta gran fiesta cultural. Guayana se viste de gala, Venezuela. Gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo que nos está brindando a los cultores, cultoras y hacedoras de lo que es la música, la danza y la tradición. Que viva Venezuela y que viva nuestra cultura tradicional. Al ritmo del calixto. En Guayana, un saludo para todos de Ciudad Guayana. Vemos la plaza totalmente colorida. Diferentes manifestaciones culturales se han hecho presentes en la mañana de hoy. Sí, muchísimas organizaciones culturales, desde danza tradicional, popular, música, cultores, artesanos, luthieres, todo lo que es el movimiento cultural artístico de Ciudad Guayana presente hoy aquí, dando un sí a este registro, gran registro. Este registro nos permite a nosotros visibilizar lo que es el cultor, la cultura, el hacedor. Agradecido al gobierno nacional. Nos sentimos orgullosos, orgullosos de hacer nuestra cultura, de difundirla, de proyectarla. Gracias, presidente, por este apoyo y que viva Venezuela. Muchas gracias. Seguimos entonces conversando con los cultores y cultoras que participan en este registro nacional convocado por el presidente Nicolás Maduro. Ya decían ellos que es un proceso de organización, un proceso de participación que les dan a los hacedores de cultura. Me indica su nombre y su apellido. Mi nombre es Gisela Gómez y soy patrimonio cultural de este municipio. Tengo de trayectoria más de 40 años en la profesión de la cultura y de hacedores de carnaval. ¿Cuál es la importancia de que los cultores se sumen a este registro nacional? Bueno, para mí es muy importante que el presidente haya sacado esta gran misión de Vive Venezuela porque nos va a beneficiar en muchas cosas a todos los cultores, tanto de las comunidades como del municipio. Muchas gracias. Recordamos al pueblo de Venezuela, que es una convocatoria abierta desde muy temprano. Han estado aquí los representantes del movimiento Somos Venezuela, realizando precisamente este proceso de sistematización. Muy buenos días. Me indica su nombre y apellido. También ha venido a sumarse a este registro nacional como cultor popular. Me indica su nombre y su apellido. Daniel Guerra, artista plástico, actor de teatro, felizmente orgulloso de pertenecer a esta tierra maravillosa como lo es el estado Bolívar. Un estado repleto de manifestaciones culturales y le damos gracias al gobierno nacional por la visibilización de todos y cada uno de nuestros cultores y de nuestras manifestaciones. Aquí desde muy temprano hemos estado, bueno, toda una cantidad de personas. Esta plaza se encuentra repleta y llena de coloridos, haciendo este registro que nos permitirá saber quiénes somos para fortalecer nuestras raíces y así seguir dándole ese empuje. Que el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Cultura y a través de las distintas instituciones, ha querido que el poder popular organizado a través de sus cultores participe en esta transformación de nuestro país. Muchas gracias. Seguimos entonces conversando con los hacedores de cultura que han venido a participar. Vemos acá muy representativo además su atuendo. Hace poco se celebraban las fiestas de carnavales y es muy participativa la organización precisamente de los cultores. Allí la vemos con su atuendo. ¿Cuál es la importancia de que vengan los hacedores de cultura a sumarse a este registro nacional? Bueno, primero mi nombre es Annie Piamo. Soy cultura hacedora del carnaval por más de 40 años aquí en la ciudad. Y le hacemos un llamado a todos los cultores porque esto es una festividad, esto es un evento, esto es una cosa magna que nuestro presidente nos está dando ahorita nosotros. Un voto, una confianza para todos los cultores de que podamos tener una representación, que podamos tener una data, una estadística de todos los cultores y todos los hacedores que hay en Venezuela. Y esto hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, le hacemos un llamado a todos los cultores, a todos los que tengan un arte que se presenten en las plazas Bolívar sábado y domingo durante toda esta temporada a realizar este censo nacional. Bien, muchas gracias. El llamado entonces de los cultores a participar en este registro nacional, como ya indicaba el mandatario nacional, que tiene que ver con el realce y la preservación de las tradiciones culturales, tradiciones venezolanas. Me acompaña precisamente el secretario de Cultura de la Gobernación, profesor Nestalí Hurtado, para que nos comente un poco más o menos cuál es la data de la participación de los cultores y culturas del Estado Bolívar. Y vemos realmente desde muy temprano la plaza Bolívar, profesor, bastante colorida. Bueno, sí, la plaza Bolívar de la Angostura del Orinoco completamente llena. Y aquí ustedes lo están viendo en este momento y en el callao. Es por eso que en este momento estamos celebrando el nacimiento de la gran misión Viva Venezuela, Nuestra Patria Querida. Cuando el presidente decretó allá en Caracas esa misión, a nosotros nos dio ganas de llorar porque lo que siempre hemos deseado es la protección social de nuestros cultores, el desarrollo cultural, amar lo nuestro, ir más allá de nuestras fronteras, proteger lo que es la cultura venezolana. Es por eso que en el día de hoy estamos todos en esta gran fiesta de los creadores y fabricantes de sueños en toda Venezuela y particularmente aquí en el Estado Bolívar. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir entonces conversando con un cultor más. Buenos días, me indica su nombre y su apellido. Ya decía el profesor Nestalí que tiene que ver con la participación, la organización, pero también la reivindicación social de los cultores populares. Sí, bueno, además de eso, de que nosotros, Viva Venezuela, mi patria querida, que es una misión que nuestro presidente de la República reafirma, reafirma lo que significa la identidad cultural de los pueblos, porque eso le da fortaleza desde el punto de vista del afianzamiento de lo que debe ser la cultura y la fortaleza de cada sociedad en cualquier parte del mundo. En este caso, Nicolás Maduro, nuestro presidente, visualiza lo que a partir de este momento Venezuela va a lograr desde el punto de vista de esa potencia que tiene, a través de todas sus expresiones, porque Venezuela es un país cargado de expresión cultural que juega un papel importantísimo en América y en el Caribe, incluso a nivel internacional. Así que esto le va a dar una fortaleza impresionante cada vez más a partir de esos ocho vértices que son importantísimos en su proceso de desarrollo y que todos nosotros estamos obligados, en este caso, a asumir con plena responsabilidad este momento histórico para que Venezuela definitivamente se transforme en una potencia cultural. Muchas gracias. Escuchamos entonces palabras de los cultores populares, quienes desde muy temprano se han sumado acá a la Plaza Bolívar de San Félix para participar en este registro nacional de cultores y cultoras de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Como ellos indicaban, es un proceso de organización para el realce, la preservación de las tradiciones culturales. Desde muy temprano han estado aquí todo el equipo del movimiento Somos Venezuela en este proceso de sistematización para precisamente darle la oportunidad a los hacedores de cultura, como ellos indicaban. Es la reivindicación social del trabajo que ellos vienen realizando para preservar la identidad cultural. Es la información que por ahora aportamos desde acá, desde la Plaza Bolívar de San Félix. Y con esto devuelvo el contacto con nuestro compañero en el estado Anzuategui, Jesús Marchand. Adelante, Jesús. Mira, esta es una fiesta de hermandad, Vex, y te saludamos desde el estado Anzuategui. Son los hombres y las mujeres, los cultores y las cultoras que hoy se registran en la plataforma por la gran misión Venezuela, mi patria querida. Las mujeres siguen presentes en esta entidad, en la Plaza Bolívar de la ciudad capital, acercándose al toldo principal para el registro de los cultores y las cultoras. Su nombre y su apellido, ¿cómo le ha parecido esta actividad que se realiza el día de hoy? Excelente, mi nombre es Gabriela Pérez González, con 26 años de participación a los carnavales de esta hermosa ciudad e histórica ciudad de Barcelona. Agradecida de la vida y esta ciudad que me adoptó. Así es, son cultores y cultoras los que hoy se registran en esta plataforma por la gran misión Venezuela, mi patria querida. Usted es historiadora, nos comentaba hace rato, la historia sigue haciéndose presente, hoy más que nunca, con autodeterminación y soberanía. Así mismo es, o sea, nuestra ciudad capital es una ciudad histórica por excelencia, una de libertadores, como fue José Antonio Anzuategui, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos agradecidos de que nuestra ciudad está envuelta en la historia, ¿no?, de hombres y mujeres, Pedro María Frey, ¿verdad? Entonces, son grandes hombres, grandes balones, bueno, de que tenemos que estar agradecidos de Dios y de la patria. Así es, diversos artistas, músicos, cantantes, instrumentistas, quienes hoy se presentan, personas que hacen danza, que practican obras de teatro, también dicen presente aquí, pero los adultos mayores llegan también a registrarse porque son cultores, cultoras, desarrollan alguna actividad en pro de la defensa del pueblo, en pro de la defensa de la patria. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo le ha parecido esta actividad? ¿Qué le han parecido las personas que han llegado el día de hoy a registrar? Bueno, este es un momento histórico que estamos viviendo, los cultores y cultoras del estado Anzuategui y de todo el país, por esta gran misión, viva Venezuela, mi patria querida. Esta es organizada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Le hago un llamado a todos mis cultores y cultoras, creadores, artistas, que tienen un saber, una trayectoria, que se vengan a registrar. Estamos acá en la Plaza Bolívar, que vamos a estar desde hoy hasta el 20 de abril para registrarlos a todos y a todas, para que esto sea un maravilloso evento, donde es para que los cultores tengan su protección social, mejoría, una vida digna, como lo decía mi comandante Chávez. Así lo visionó el comandante Chávez y así lo sigue llevando adelante el presidente Nicolás Maduro. La atención oportuna, social, en todos los aspectos, para el territorio nacional, para el pueblo de Venezuela. Y en esta oportunidad, bueno, le toca a los cultores y a las cultoras, el movimiento de cultura, que ahí se presenta, primero lo del venezolano, primero el sentir por la patria. Es lo más importante que tienen estos hombres y estas mujeres en el estado de Anzuategui, que hoy se registran en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona, pero la burriquita también dice presente en esta entidad oriental, en este registro de cultores y cultoras. Su nombre y su apellido, ¿por qué deciden registrarse en esta nueva plataforma? Primeramente, le doy gracias a Dios y a nuestro comandante Chávez por crear esta misión. Mi nombre es Ramón Rebanales, soy cultor, soy artista plástico y artesano. Y le doy gracias a Dios por esta gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. La misión que ha llegado para atender a todos los cultores y las cultoras en el territorio nacional. El llamado que le hace a los hombres y mujeres que aún no han venido a registrarse en la Plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona y los demás municipios que tienen activa hoy la jornada a que acudan y se registren. Así es, saludando también a nuestros... Los invito hoy, hoy 2 de mayo y mañana domingo 3, para que vengan a inscribirse. Vengan a inscribirse en esta misión que es muy importante para todos los cultores y cultores de nuestro territorio, el Estado de Suárez. Así es, muchísimas gracias, señor Raúl. Bueno, es la emoción del pueblo que hoy dice presente. Pero importante también lo que pueden ver a través de las pantallas venezolanas de televisión son los cultores y las cultoras quienes hoy se registran en esta actividad. Las madamas se encuentran presentes también. Su nombre y su apellido, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo le ha parecido esta jornada que se desarrolla el día de hoy en la ciudad de Barcelona? Buenos días, bueno, agradecida por estar aquí, haciendo el llamado para los otros cultores que parten. Este, bueno, mi nombre es Giovanni Torres, vengo del viñedo, de la danza Juana la Avanzadora. Pertenecemos a la comuna Golpe Timón. Saludos. Este, bueno, y muy bien, que sigamos todos adelante. Y saludos. Así es, muchísimas gracias. Importante también resaltar que en el estado de Anzuategui existen los movimientos comunales que están culturalizados y que hoy acuden al registro que se está haciendo en la ciudad de Barcelona. Por acá la juventud también dice presente en este registro de los más pequeños hasta los más grandes. Todos los escultores, las escultoras, los cantantes, las cantantes, los que tocan algún instrumento que vienen a registrarse en la Plaza Bolívar. ¿Tu nombre y tu apellido? Santiago Pino. Santiago, esa invitación que tú le haces al pueblo de Venezuela a que se registre en la plataforma, esta plataforma de la Gran Misión Venezuela, Mi Patria Querida. Bueno, yo les invito hoy y mañana a que se vengan a registrar en la Gran Misión Venezuela, Mi Patria Querida. Este es el talento de los jóvenes que sigue creciendo en el estado de Anzuategui y en el territorio nacional para continuar garantizando la permanencia de la culturalidad en los 21 municipios del estado. Y por qué no decirle al mundo entero que Venezuela se respeta, decirle al mundo entero que Venezuela tiene que seguir creciendo a nivel cultural. Somos los primeros. Tu nombre y tu apellido, el llamado que le haces a los escultores y a las escultoras a que se registren. Mi nombre es Romery Medina. Hoy invitamos en este momento histórico que nos pide la Revolución Bolivariana a registrarnos todos los escultores y escultoras del estado de Anzuategui. Muchísimas gracias. Que viva la Gran Misión, viva Venezuela, Mi Patria Querida. Importante resaltar que están activos los 21 municipios de esta entidad. Oriental con este registro en todas las plazas Bolívar del estado de Anzuategui. Pero están nucleados porque seis de esos municipios son los municipios que están caracterizados como ejes principales a nivel cultural. En los cuales hoy el equipo de Somos Venezuela continúa desarrollando esta jornada de inscripción a través de la Gran Misión Venezuela, Mi Patria Querida. Ejemplo de ello es esta emoción que se vive en la ciudad de Barcelona a esta hora. Su nombre y su apellido. ¿Por qué el movimiento cultural nos visita? La historia de Lourdes Medina Chirapa, vengo de la Misión Cultura. Aquí le hacemos la invitación a cultores y cultoras de nuestro país, de Venezuela, para recuperar nuestra identidad. Que sean bienvenidos hoy, este día, hoy en el lanzamiento de la gran misión, ¡Viva Venezuela! Porque nosotros los venezolanos tenemos nuestras mejores tradiciones, nuestras mejores culturas y así conservar nuestro acervo venezolano. ¡Y que viva la patria! Así es, la recuperación de la identidad que se desarrolla hoy en todo el territorio nacional, es la movilización de todos estos hombres y de todas estas mujeres que continúan diciendo que sí para el registro de la gran misión Venezuela, Mi Patria Querida. Con estas imágenes que le podemos ofrecer desde el estado de Anzuate y devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias Anzuate y Bolívar, todo el territorio nacional activo en cada plaza Bolívar de nuestra hermosa tierra, se están inscribiendo cultores, cultoras, el pueblo, en líneas generales. Estamos hablando nada más y nada menos que el desarrollo de una gran misión llamada ¡Viva Venezuela, Mi Patria Querida! A esta hora, miren ustedes, en el sur, en el oriente, pero en el occidente también tenemos contacto, nos vamos al estado Lara. Allí también desde temprano en la plaza Bolívar se están inscribiendo quienes quieren participar masivamente en esta nueva gran misión de la nueva época lanzada el 16 de febrero por el jefe de estado. Así es, nosotros establecemos este contacto informativo en vivo y directo específicamente desde la plaza Bolívar de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara. Y es una gran fiesta de mucha cultura la que se vive el día de hoy acá en la ciudad crepuscular, en la capital musical de Venezuela, en el estado Lara. Y es que hoy también se realiza acá en la entidad el lanzamiento, el registro de la gran misión ¡Viva Venezuela! Me encuentro rodeada de cultores, cultoras, artistas, artesanos, bueno, que forman parte de esta gran misión y que, bueno, a partir de hoy se registran. Vamos a conversar con parte de ellos que se encuentran el día de hoy acá. Su nombre y apellido, muy buenos días. Buen día, José Pastor Yepes. Señor José Pastor, bueno, háblenos de esa convocatoria el día de hoy, ¿qué los motivó a estar hoy acá? Mira, bueno, hoy estamos de fiesta acá en Barquisimeto con una alegría inmensa porque, bueno, estamos viendo, compartiendo con compañeros que cada uno en su área, cada uno en su espacio hace de nuestra manifestación una fiesta. O sea, cada pueblo, cada escuela de nuestra cultura y por eso hoy nos reunimos aquí con gran alegría, compartiendo con todos ellos, con todos los maestros, con todos los muchachos que de una u otra manera se vienen formando en los espacios de nuestro querido Estado Lara. Y, bueno, hoy con esta convocatoria que anunció el presidente días anteriores, que es el lanzamiento de la misión Viva Venezuela. Y hoy, bueno, estamos haciendo realidad ese sueño que hace mucho tiempo tiene el presidente, el alcalde, el gobernador y de una u otra manera el Estado viene apoyando ese trabajo que venimos realizando en cada uno de nuestros territorios. De verdad, una alegría inmensa, un orgullo de haber manifestado o estar dentro de todo este ámbito cultural y que en nuestros pueblos, nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, nos lo han dejado. Y, bueno, con ese cariño, con ese amor, lo estamos expresando hoy acá en esta plaza. De verdad, muy contentos de estar acá compartiendo con todos estos viejos maestros y yo que no me quedo atrás y voy. Ok, pero aprendiendo, fortaleciendo lo que es nuestra cultura, nuestra esencia de ser larense y de ser venezolano. Bien, muchísimas gracias. El ambiente que se vive a esta hora desde la plaza Bolívar de la ciudad de Barquisimeto. Son seis municipios los que el día de hoy se van a estar abordando con este importante registro. Vamos a conversar con parte de los cultores que se encuentran el día de hoy acá. ¿Su nombre, apellido y qué sector representa? A la cámara. Represento, mi nombre es Jorge el Papi Rojas, conocido por acá popularmente. Bueno, represento la cultura, trabajo en el Instituto Mundial de Cultura y Arte y damos gracias a Dios primeramente por este movimiento cultural que se está haciendo con el movimiento Viva Venezuela. Y estamos acá todos los cultores representando al Estado Lara. De verdad que sí, una gran bendición para nosotros. Bien, también nos encontramos acá con otro de los cultores. Tu nombre y apellido, cultor, ¿de qué espacio específicamente? Bueno, mi nombre es Luis Principal. Representamos, en este caso, al área de música. Una gran fiesta que tenemos el día de hoy, donde esa convocatoria que nos hizo nuestro presidente en días pasados. Y hoy aquí Lara dice presente. Los cultores, las cultoras, los creadores, los artistas. Estuvimos presente en todos estos municipios realizados que fueron para este primer llamado, los seis primeros municipios. Y bueno, esta es una fiesta que se expande. Vemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que también son llamados a este registro que corresponde al tercer vértice de esta nuestra gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Bien, muchísimas gracias. Nosotros también nos encontramos acá con el gobernador del Estado Lara, el primer mandatario regional, quien acompaña en cabeza esta bonita jornada de registro de la gran misión Viva Venezuela. Bueno, gobernador, muy buenos días. Bienvenido a través de las pantallas BTV, sus primeras impresiones. ¿Cómo ha observado este registro? Vemos bastante gente concentrada el día de hoy acá. Es una verdadera fiesta, alegría cultural que se vive el día de hoy acá. Así es, alegría cultural. Bueno, aquí estamos con el pueblo, pueblo en alegría, pueblo de fiesta del Estado Lara, comenzando esta gran misión de nuestro presidente Nicolás Maduro. La misión Viva Venezuela, mi patria querida. La cultura es la conciencia, la cultura es la vida, la cultura es el arte colectivo de los pueblos. Y bueno, nuestro presidente, pensando en cómo seguir reinventando todo ese hacer nacional, lanzó esta gran misión. Hoy 2 de marzo, día de fiesta, estamos aquí en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, Estado Lara, tierra de Don Pío Alvarado, de Alirio Díaz, de Pío Tamayo. Y bueno, me encuentro con Mari Pellán, la viceministra de Cultura, con todo el equipo del Gabinete Cultural, con la burriquita, miren que llegó por aquí. Aquí está la burriquita del Estado Lara. Hay muchas burriquitas, pero para mí está la burriquita que mejor baila, ¿verdad? Al son. Y bueno, hoy, con mucho entusiasmo, los ocho vértices, iniciando el primero, la cultura en movimiento, en que consiste el registro de todos nuestros cultores, las cultoras, un llenazo total. Tienen que venirse ustedes aquí a la Plaza Bolívar para que vean. Y no solamente esta, así está la de Caudar, está la del Tocuyo, están las seis plazas Bolívar que hoy iniciamos. Hay una segunda fase para tres municipios restantes que hoy no se activaron, porque bueno, hay muchos cultores. Nosotros somos la capital cultural, la capital musical, la capital religiosa, y por eso se ha hecho esta planificación. Quiero felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro, al ministro Ernesto Villegas, a todo su gabinete, viceministra, a todo el equipo, pero en especial quienes le dan la sazón, el sabor a los cultores y cultoras con sus expresiones bellas, hermosas, que se vinieron a llenar de alegría, colorido, nuestras plazas Bolívar. Así que bueno, hoy arrancamos con mucho entusiasmo. Yo quiero que la burriquita nos pueda comentar. Vamos a darle la oportunidad aquí a la burriquita. Véngase para acá, mi profe, miren, aquí está. ¿Su nombre y apellido? Soy la profesora María Fátima de Fernández, pertenezco al grupo cultural Alacid. Somos miembros activos del movimiento cultural del Estado Lara. Simplemente queremos invitarles a que se censen, a que todos los cultores tenemos la oportunidad de mostrar el talento que tenemos en esta Venezuela querida, y sobre todo en nuestro Estado Lara. Cura de artesanos, de bailadores, de músicos, de grandes poetas. Y así que los invitamos. Tenemos la Plaza Bolívar todos los fines de semana para que asistamos a censarnos y que conozcan que el movimiento cultural venezolano tiene vida, está activo y que seguimos cuidando nuestras raíces y nuestra cultura para que pase de generación en generación, como lo dice nuestro folclor. Así es. Así es, bueno, gracias, gracias a BTV por este pase espectacular. Aquí hay alegría, miren, y siguen llegando más cultores. Vamos a ver, ¿esa burriquita baila todavía? Baila todavía. Aquí está, mira, mira, mira los pasos de la burriquita de aquí, ven. Mira. ¡Opa! ¡Eh! Esta es la alegría. Esta es la alegría que se respira aquí en el Estado Lara. Y bueno, también, aprovechando esta oportunidad, quiero felicitar a todo el Gabinete Cultural porque este año seguro vamos a decretar como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los zonas de negro, al tamunangue del Estado Lara. Y bueno, aquí tenemos otra cultura, ¿verdad? Familia, por aquí, que está llegando y quiero también tu expresión de esta alegría que se dio aquí en la Plaza Bolívar. ¿Su nombre y apellido? Bueno, mi nombre es María de Alvarado. Soy cultora desde los 11 años, esposa de Rafael Alvarado, que ya no está con nosotros, pero sigue con nosotros desde allá en el cielo cuidándonos. Bueno, esto es una cosa muy bonita, pues, porque vamos a expresar, en este día vamos a expresar diferentes expresiones folclóricas. Bueno, esperamos que sigan asistiendo, que esto va a ser todos los domingos, sábado y domingo hasta el mes de abril. Bueno, y seguiremos luchando por nuestro folclor, que es el mandato, pues. Bien, muchísimas gracias. Gobernador, ese mensaje, bueno, a los cultores y cultoras que todavía no se han venido a la Plaza Bolívar, que tienen tiempo de registrarse. Esto se va a extender por varias semanas. Bueno, ese mensaje en general a los nueve municipios del Estado Lara. Sí, bueno, como todos conocemos, Lara es conocida como capital cultural, musical. Aquí hay núcleo de orquesta, Simón Bolívar, aquí también está el conservatorio Vicente Emilio Sojo. Por eso, aquí en la Plaza Bolívar de Barquisimeto colocamos varios horarios, para que no se acumularan las personas, y sobre todo los cultores que tienen, son de la tercera edad, para que no estuvieran esperando. Ya comenzaron los chicos de Somos Venezuela, para activar en la plataforma el registro de todas esas expresiones que han venido hasta acá, hasta la Plaza Bolívar. Bueno, el mensaje es que ya iniciamos de las nueve de la mañana, esto va a ser hasta las seis de la tarde, e incluso, bueno, la viceministra me acaba de decir que si hay personas esperando, se va a prolongar hasta que los cultores que vengan en el día de hoy, hasta cerrar, ¿verdad?, y que todos ellos se vayan registrados, complacidos en este primer vértice, que es cultura en movimiento. La cultura es una de las mejores expresiones, es la vida, es la historia de nuestro pueblo, y yo, en verdad, muy complacido, alegre, porque de aquí me voy a Caudares, porque ya me dijeron, aquí estamos las muñequeras, gobernador, venga a visitarnos, que estamos en la Plaza Bolívar de Caudares, y después nos vamos para Andrés Eloy Blanco, allá en Sanare, donde se toma el mejor café del Estado Lara, para también ver allá a la expresión de los Zaragoza. Así que, bueno, la invitación es venir a registrarse hoy, mañana, domingo, y así vamos a continuar todos estos fines de semana. Vengan a lo mejor, a la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Gobernador, tenemos otra cultura acá con nosotros, ¿qué sector representa usted específicamente? Y, bueno, ¿cómo se siente de estar el día de hoy acá en este gran registro? Imagínate, súper feliz, porque esto nunca se vea visto. Aquí esperamos a todos los cultores y cultoras que se acercan aquí a la Plaza Bolívar, para que compartamos esta bella labor, esta cultura tan bonita que nuestro gobernador nos tiene, y nuestro presidente. Yo pertenezco a la Escuela de Joropo Los Catarí, y tengo mis niños bailando joropo, tengo ya una trayectoria de 40 años bailando joropo, y tengo mi escuela aquí de joropo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con parte de los cultores que el día de hoy se encuentran acá. Se va a identificar, señor, su nombre y apellido, por favor. Bueno, mi nombre es Alfredo Pérez, director de la agrupación folclórica MacGay de Curarigua. Y el llamado es para todos los folcloristas, los cultores que se encuentran en caceríos, en barriadas, en barrios, en toda la geografía venezolana, para que se acuda a todas las plazas bolívaras, para que se acude a este hermoso censo que se está haciendo, que es la que nos está identificando nosotros como pueblo, porque la cultura de resistencia es la que nos identifica como pueblo. Así que el llamado es para esos folcloristas, esos cultores que se encuentran, van a decirlo así, encerrar acá, en las plazas bolívaras, para que puedan ser censados. ¿Qué mensaje le manda el presidente Nicolás Maduro por la iniciativa, la creación de esta gran misión Viva Venezuela, tan bonita, tan colorida, y bueno, que nos llena de mucha identidad? Bueno, primeramente, que nos da las gracias al presidente Nicolás Maduro, por esta hermosa labor, que la verdad que hacía bastante falta, para podernos identificar, para poder decir dónde estamos, y para poder enviar ese mensaje con nuestro canto, con nuestra cultura. Y mi mensaje para toda Venezuela es que nosotros nos aboquemos a defender nuestra identidad nacional, porque la cultura, el folclore es nuestra identidad nacional, lo que nos identifica como pueblo. Que nuestro presidente siga así, y que los brazos siempre estén dispuestos a apoyar este tipo de trabajo. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con más cultores. Señor, su nombre y apellido. Carlos Parra Mendoza, de la Asociación Civil Tabloquima. Este, un agradecimiento muy especial por esta experiencia que han tenido con todos los cultores. Especialmente, yo represento lo que es, lo que es la parte de las artes escénicas, el teatro, lo que son, y en nuestro caso como lo dije anteriormente, los payasos, todo lo que es payaso. Nosotros acabamos de fundar aquí en Barquisimeto, la Escuela Municipal de Payaso, en la Alcaldía de Iribarres, gracias al apoyo del alcalde, gracias al apoyo también, por supuesto, del presidente de todos los cultores. El llamado, lo que decía el ministro, lo que decía el ministro, no solamente es la música, no solamente es la parte folclórica, sino también las artes escénicas, las artes visuales, no solamente es esa parte que nos identifica como raíz. Estamos haciendo el llamado a todos los cultores, a todos aquellos amigos que de alguna u otra manera nos representan a través de las artes y de la cultura, para que se acerquen a todas las plazas Bolívar a registrarse, porque ya hubo una primera oleada donde muchos cultores estuvimos apoyados a través del Ministerio de la Cultura, a través de los planes nacionales de cultura. Ahora se va a masificar para todas y todos los que representan nuestras artes y nuestra cultura a nivel nacional. Repito, el llamado es para todos los cultores, todos los asedores de cultura, todos los artistas, no importa que no tenga un carnet, no importa que no tenga un diploma, un reconocimiento inmenso, sino el reconocimiento público, el reconocimiento del soberano, para que tú puedas registrarte y recibir todos los beneficios que siempre han necesitado todos nuestros artistas y cultores. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro de los cultores que se encuentra acá con nosotros, su nombre y apellido, y qué sector específicamente de la parte cultural representa usted. Bueno, un saludo, yo soy Javier Marín, soy parte del equipo promotor nacional, quiero, bueno, saludar al Estado Lara, corroborando aquí en compañía de todas las personas que hacen vida cultural en el Estado Lara lo que ya sabíamos, que es un clamor popular. El Estado Lara, como todos los estados de Venezuela, son una cantera de folclor, de tradición, y este movimiento, desde nuestro movimiento, nuestras primeras reuniones, canta y baila Venezuela, impulsamos esta idea que fue acogida por el presidente Nicolás Maduro, y hoy en día vemos la gran misión viva de Venezuela, una realidad, en esta plaza maravillosa de Barquisimeto, con todos los cultores, y esperamos que todas las plazas de Venezuela estén así, hasta el último día del registro, y el llamado, como están hablando los compañeros, a que vengan a las plazas, que hagamos de esto una fiesta pública, una fiesta de la tradición popular, y que mostremos lo que somos como venezolanos. El tesoro que hay dentro de nuestra patria, el tesoro que está dentro de nosotros como venezolanos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el mensaje que hacían nuestras autoridades, los cultores y cultoras, que el día de hoy se vinieron a las diferentes plazas Bolívar, bueno, a incorporarse a este gran registro de la gran misión viva Venezuela. Nosotros ahora nos vamos al Estado Bolívar, porque ya se encuentra nuestra corresponsal, Bexy Manzola. Adelante. Que viva la parranda y el sistema cultural. Arriba, los cultores, artistas. Forma. Toma. En la calle de la plaza Bolívar de San Félix, donde continúa el registro nacional de cultores y cultoras de la gran misión viva Venezuela, mi patria. Creo que en diciembre me voy a casar y aprovecho el tiempo para parrandear. Para cuidar la niña, la niña Tomasa, con todas las cosas. Bueno, mucho gusto, la niña Tomasa, la madama de mañana, muy contenta y complacida, agradeciéndola a nuestro presidente Nicolás Maduro. Maduro, por esta misión tan bella, viva Venezuela, que está llegando acá, como podrá ver, todos los artesanos, escultores, están acá y viviéndose, como contenta por sus acuerdos, como quieren que esté, como representa a Ciudad Guayana el carnaval. Porque nosotros aquí, como por eso, mira, adecto a nuestra cultura y agradecida con nuestro alcalde Tito Oviedo, que ya debe venir por ahí apoyando esta misión tan bella, tan hermosa, como podrá ver cómo se unen toda esta gente. El comparsero, el guayane, que ama su cultura, su carnaval, nunca se cansa. ¡Azadocá! Muchas gracias, parte entonces de la alegría, la algarabía que se vive acá en la Plaza Bolívar de San Félix. Los pueblos indígenas también participando en este registro nacional. Muy buenos días, me indica su nombre y su apellido. Buenos días, mi nombre es Carlas Díaz. Acá, resaltando mi cultura indígena, como Pemona Taurepan, de acá del Estado Bolívar. Gracias. ¿Qué le parece de que el presidente Nicolás Maduro haya lanzado esta gran misión para no solo incorporar a los hacedores de cultura, como ya hace poco conversaba la compañera del Calixto, sino también a los pueblos indígenas? Bueno, son de suma importancia, porque acá se nos toman en cuenta nuestras creencias y costumbres como indígenas. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conversando con los cultores populares que se encuentran acá en la Plaza Bolívar de San Félix. La mañana de hoy, esta plaza ha estado bastante movida, manifestaciones, diferentes manifestaciones artísticas. Me indica su nombre y su apellido. Mi nombre es John Liennard, permíteme quitarme el sombrero por el respeto que se merece este acto, que verdaderamente está arropando a toda la patria por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, y que ha sido acatado no solamente por todo el Poder Ejecutivo a nivel nacional y regional, sino por todos los cultores populares en todos los tipos de manifestaciones y géneros culturales. En mi caso particular, yo vengo de ser profesor de cuatro guitarras, arpas e instrumentos típicos que tienen que ver con la percusión. Y hoy por hoy sentimos que estamos siendo tomados de cuenta por nuestro presidente Nicolás Maduro y lógicamente que esto va a ser un ejemplo para el planeta, porque pasaría Venezuela a la vanguardia de la profundización, de la democratización de la cultura popular. Así es, es un sistema, un registro que tiene que ver con la reivindicación social y organizativa de los cultores. Como usted ya indicaba, usted pertenece al sector de la música, pero aquí vemos la manifestación de diversos sectores. Y lo más importante, no solamente los niños, los jóvenes, adolescentes, sino también nosotros, los adultos mayores, que también tenemos muchos saberes que compartir con nuestra juventud. Por lo tanto, este es un acto a nivel nacional de forma intergeneracional, donde nos juntamos los jóvenes, los adultos, para llevar nuestra patria a consolidarse como la verdadera revolución cultural de nuestro país. Muchas gracias. Es parte entonces de las opiniones de los hacedores de cultura que han venido a sumarse en este registro nacional, como ellos indican, que tiene que ver con la organización y el sistema del realce de los valores y la identidad cultural. Muy buenos días, me indica su nombre y su apellido. Alida López, ¿Qué le parece que el presidente Nicolás Maduro haya lanzado esta misión para organizarlos a ustedes como un solo bloque? Mira, esto es milagroso, porque estamos siempre trabajando dentro de las comunidades, levantando ese ánimo en los niños, que es mi trabajo. Y que nos hayan tomado en cuenta. Ya antes hubo la misión cultura, pero ahora retomándose con toda esta fuerza, esto es importante para el rescate de nuestros valores, de nuestra identidad como venezolano. Y como usted indicaba, ¿para qué trascienda de generación en generación? También, también. Y que, bueno, levantemos este país a través de la cultura y a través del arte, pues. Muchas gracias. Seguimos conversando. Muy buenos días, me indica su nombre y apellido. ¿Usted pertenece a qué sector específicamente? ¿Y qué le parece cómo se ha desarrollado esta jornada colorida en la mañana de hoy acá en la Plaza Bolívar de San Félix? Hola, buenos días. Mi nombre es Dani Suta. Soy directora del grupo de Teatro Antares. Es grupo de teatro universitario, pero que también está metido en las comunidades haciendo teatro. No me parece que esta es una iniciativa magnífica, maravillosa de nuestro presidente, porque nos une a todos. Esta ha sido una fiesta encantadora. Aquí estamos los músicos, la gente de teatro, pero sobre todo nuestros patrimonios, nuestras tradiciones resaltadas este día, para que nuestros niños, jóvenes y adultos las puedan conocer también. Me parece por allí muy importante esta iniciativa. Entonces, hay que acercarse, hay que venir a registrarse, hay que venir a celebrar esta fiesta cultural que está en todo el país. Y bueno, muy orgulloso y muchas gracias al presidente y a todo el gobierno por esta iniciativa que reconoce el trabajo que hacemos los cultores, que estamos por allí con mucho cariño trabajando en las comunidades, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, aportando por nuestro país, por nuestra patria que amamos con todo el corazón. Tal como lo indica la gran misión, mi patria querida. Es parte entonces del agradecimiento de los cultores, hacedores de culturas del Estado Bolívar. Muy buenos días, me indica su nombre y su apellido. De verdad, como ya indicaba la cultura, tiene que ver también con el reconocimiento de los historiadores, tiene que ver con el reconocimiento de los patrimonios históricos también de la zona. Muy buenos días, mi nombre es Osdali Rodríguez, director de la Escuela de Tradiciones Nacionales, como es el Cuatro y Bumbac, nosotros estamos muy contentos por lo que está aconteciendo hoy en día, porque es parte de un proceso, pero un proceso complejo, que primero estábamos en la cultura en tiempos de Cuarta República, haciendo resistencia contra todo ese proceso del espectáculo transculturizador y enfrentándonos a ello. En tiempos de revolución, esto viene siendo colocar la tapa del frasco, porque no es que la revolución se dio cuenta de los cultores ahorita, no es cierto, sino que en estos veintipico de años la revolución ha ido construyendo y haciendo avance y permitiéndonos, visualizándonos, para que nosotros podamos terminar en ese combate directo contra la cultura exógena, esa cultura que nos fueron sembrando y cambiando todo nuestro aspecto venezolano. Ahora, con esta misión, nosotros nos sentimos altamente complacidos, sobre todo el aspecto de la música, la danza y el teatro que tienen que ver con esa secuencia heredada de nuestros viejos, que tenían el carnaval, las parrandas navideñas, los velorios de Cruz de Mayo, las fiestas de San Juan, y simplemente lo que hemos construido desde las escuelas y desde los consejos comunales, desde los barrios, las universidades, este trabajo que no es de nosotros, es de generaciones y generaciones anteriores a nosotros. Y le damos pues la gracia al presidente Maduro y a la revolución, que a partir de ahora va a haber una nueva visión de lo que significa Venezuela cultural. Muchas gracias. El rescate entonces de las tradiciones y las costumbres venezolanas. El Estado Bolívar es una de las regiones con alto potencial cultural, me indica su nombre y apellido. Vemos que pertenece a una agrupación como de Calixto. Buenas tardes, mi nombre es Alia Lisset Rodríguez. Bueno, sí, en efecto, sí pertenezco a una agrupación de Calixto, Fundación Carlos Esmoli, Cecilio del Azar. En efecto, el Estado Bolívar hoy está de fiesta, hoy está de fiesta, esto es un marco que esperábamos con muchas ansias y bueno, estamos haciendo patria, estamos haciendo cultura, continuamos avanzando. Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, le damos las gracias a nuestro ministro Néstor Villegas, porque era algo que esperábamos desde hacía mucho tiempo y aquí estamos. Los cultores, los hacedores del Calixto, los de la danza, los artesanos guayaneses del Estado Bolívar, decimos presente aquí en la Plaza Bolívar del municipio de Caroní. Y bueno, nos abrazamos como hermanos el día de hoy, sin importar nada, y aquí estamos, escuchando Calixto, escuchando Parranda, escuchando Fulías, bailando, y con la mayor alegría, entregándonos por completo a este censo y participando de manera marcada hacia lo que nos viene, a seguir trabajando por el país, a seguir trabajando y luchando por este Estado y por toda Venezuela. Muchas gracias. Es parte entonces de las impresiones de los cultores que se encuentran en la mañana de hoy. Como dicen ellos, es la alegría, es la organización que hoy reúne a todos los cultores del Estado Bolívar. Recordando que el Estado, pues se han habilitado tres puntos, en el municipio El Callao, en el municipio Angostura del Orinoco y acá en Caroní. Me indica su nombre y su apellido. Muy buenos días, la veo con su atuendo tradicional de música llanera. La música también haciéndose presente en este registro nacional. Hola, bueno, mi nombre es Aidele Gutiérrez. Hoy estamos aquí vestiditos de joropo guayanés, para representar entonces aquí con mucho amor nuestra cultura guayanesa y bueno, y mostrárselos a todos en esta actividad tan genial que han preparado el día de hoy y de mañana para los cultores, hacedores, bailadores y bueno, y todos los que hacemos vida en el ámbito artístico acá en nuestro Estado. Invita a los cultores que no han venido todavía a la plaza a que vengan a registrarse. Bueno, la invitación es para que nadie se quede en su casa, para que vengan los cultores, bailadores, hacedores, todos los que hacemos vida en este mundo tan bonito que es la cultura acá de nuestro Estado. Que vengan, se registren y bueno, nada, es genial de que se hayan tomado en cuenta para estas actividades. Así que no dejen de venir, vengan y regístrense. Muchas gracias. Entonces, seguimos conversando con los cultores en la mañana de hoy. También la vemos que ha venido a sumarse en este registro nacional. Una mañana bastante movida, llena de alegría, como ya ustedes dicen. Es el reimpulso, precisamente, de los valores y la identidad cultural y del trabajo que se viene realizando en la región. Sí, señor. Bueno, primero, quiero darle... Mi nombre es Eudis Hidrogo, directora de la Fundación Venezuela Viva. De verdad, quiero agradecer con el corazón y con el alma a nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Por esta idea, esta gran idea con los cultores. De verdad, estamos súper agradecidos. Son 335 municipios. Y ahorita estamos en una primera fase. Y segunda fase, sábado y domingo, con 102 municipios. De verdad, agradecida con el alma y con el corazón. Aquí estamos, en esta Plaza Bolívar. Con color, con música, con alegría, con amor. Muchas gracias. Es la alegría, la algarabía que se vive acá en la Plaza Bolívar de San Félix. Muy buenos días. Me indica tu nombre y tu apellido. Con tu atuendo de madama propio, además de la región. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabiola Gil. Represento a la agrupación Berejú. Bueno, la invitación es para todos los cultores y cultoras de Ciudad Guayana que se acerquen acá hasta la Plaza Bolívar de San Félix. Aquí van a ver diferentes manifestaciones culturales como las madamas, el diablo, el medio pinto. Todo lo que representa, bueno, la cultura de nuestro país. Muchas gracias. El llamado entonces de los cultores hacedores de cultura. Acá también se encuentra, sí, una cultura también de la zona muy reconocida. Me indica su nombre y su apellido y termina también de invitar a la población a sumarse en esta gran jornada. Mi nombre es Mary Ruiz, cultura de carnavales, patrimonio cultural del municipio Caruní. Sí, me siento muy orgullosa de estar participando en esta gran jornada de, como lo es, la gran misión Viva Venezuela. Me siento orgullosísima de nuestro presidente que nos haya tomado en cuenta a todos los cultores y todas las culturas artísticas que se encuentran en Venezuela. Bueno, me siento muy contenta. Bueno, no tengo ya palabras para ti. Muchas gracias. Gracias. Es parte entonces de la alegría, del agradecimiento que se vive acá en la Plaza Bolívar de San Félix. Como yo decía, es el reimpulso de la identidad cultural, de los valores artísticos y que en la mañana de hoy, acá en la Plaza Bolívar de San Félix, se han hecho presente para participar en este registro nacional de cultores y cultoras de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, recordando que hoy en el Estado Bolívar se han habilitado tres puntos. En el municipio del Callao, en el municipio Angostura del Orinoco y acá en el municipio Caruní, específicamente en la Plaza Bolívar de San Félix. Ha sido masiva la participación de los cultores y cultoras, como ellos han destacado ese agradecimiento al gobierno bolivariano por el reimpulso que se está haciendo precisamente a la identidad y a la cultura venezolana. Es la información que nosotros aportamos ahorita en el Estado Bolívar. Nosotros nos vamos a mantener aquí para llevarles a ustedes los detalles de cómo se vaya ejecutando este registro nacional. Así que devolvemos el pase con ustedes. Adelante.